Buenas noches, colegas, que tengo un placer, soy la doctora Dulanto, es muy grato estar con todos ustedes en este primer taller de en este primer webinar de AMPEME, y qué más con la grata presencia del doctor Fernando Huerta, que es fundador de AMPEME, es un gran colega, maestro, que tiene una amplia experiencia en estos temas de ultrasonido, y ahora él está mostrándonos una nueva faceta del ultrasonido, que es el ultrasonido dermatológico. Contamos con su presencia, su calidad humana, ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes han recibido clases de él, y vamos a estar conectando este webinar y subiéndolo a nuestro canal. Entonces, para mí es un placer total recibirlo, y qué más, augurarle una excelente exposición y tener a un invitado de lujo en AMPEME. Doctor, todo suyo la presentación, mientras que damos ingreso al resto de colegas que se siguen aunando e ingresando a nuestro Zoom. Muchas gracias, doctor Yudiz, muy amable por la invitación. Ya habíamos hablado un poco en la parte baja de de esta imagen, me encuentro mi nombre, mi correo, cualquier duda que ustedes tengan en la parte de ecografía dermatológica, me la pueden mandar la imagen, y podemos así conversar. Muy bien, entonces vamos a empezar con, vamos a empezar con las, con las imágenes que vamos a presentar ahora. Muy bien, entonces en este momento vamos a presentar, por ejemplo, a, todos son casos clínicos que ustedes pueden llegar en cualquier momento. Por ejemplo, esta pacientita tenía veintiséis años, con antecedentes de psoriasis, de de quince años de la psoriasis, no tiene tratamiento, viene por emergencia, por dolor en la región glútea, y nos indican que hay que descartar un absceso. Muy bien. Doctor, doctor, disculpe, me lo corte, está mostrando ya sus diapositivas porque solamente estoy viendo su imagen nada más. Estoy presentando ya la primera imagen, la ve, no la ves. No, 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 no la veo, doctor. No se preocupe, siempre las, los impases pasan en vivo, pero no veo, solamente veo su rostro. Ah, acá están viendo, capaz yo tengo el problema. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ah, ya. Entonces yo soy, yo voy a cambiar, cambiar de modalidad. Lo dejo, doctor, si se ve inmediato, qué bueno. Seguimos. Ya, ya se ve, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, esta pacientita, si bien es cierto que el, este paciente tiene antecedentes de psoriasis, que se gastiza por placas eritematosas, escamosas, tiene una distribución ya sea localizada o generalizada, en este caso era generalizada, y la paciente venía por un dolor glúteo a descartar un absceso. Un absceso. Bueno, hicimos la ecografía, recorrimos estas placas, las examinamos, ya sea ecográficamente, indicando a la paciente que en esta zona, cerca al pliegue glúteo, hay una área de dolor. Muy bien, la ecografía correspondiente es esta. Eso significa que, eso significa que esta, que esta área está activa. Entonces, el, el ultrasonido puede ayudar al médico tratante y indicarle, bueno, que el tratamiento, hay fases que están activas y entonces va a, seguramente, va a recondicionar su, su tratamiento, ¿no? Esto es como cualquier enfermedad antimune, por ejemplo, una titir reumatoide, vemos que hay una captación, una articulación metacarbofalángica, cuando le capta dople, entonces vemos que está activa. Entonces, el tratamiento ya lo va a ajustar el médico. Igual pasa con esto. El diagnóstico es clínico, pero la actividad o no actividad de una placa la podemos ver por ecografía. Muy bien. Nos puede pasar que tenemos, por ejemplo, pacientitos, por ejemplo, como este paciente de 40 años, masculino, con tres meses de evolución, con, con estas pequeñas lesiones, acá en el dedo, por un momento se ve con un pequeño pedículo, que sangran al mínimo contacto. Vean la imagen, ovoidea de contornos circulares bien definidos, rojiza, sangran al mínimo contacto. Ecodráficamente que vemos, la lesión elevada, pero miren, tienen una gran vascularización, un grueso venoso, vaso venoso y un grueso vaso arterial. Así es, es por eso que esto, que este paciente sangra al mínimo contacto. Muy bien, esta es la imagen que nosotros vemos al examinar, típica, ustedes por ejemplo ven esta imagen, ya no se les va a olvidar que este paciente con esta imagen y esta vasculación corresponde a un granuloma piógeno, también llamado hemangioma capilar lobulillar, o asimismo también llamado tumor del embarazo. ¿Por qué tumor del embarazo? Porque se han visto en algunos casos que en la cavidad bucal podemos encontrar este tipo de lesiones no tan grandes, pero más pequeñas, y esos son granulomas piógenos. Muy bien, miren la imagen anterior, miren esta imagen, cómo está acá, el otro granuloma piógeno, pues este también. Entonces ustedes en en la parte de esta decografía dermatológica tienen que fijar imágenes y y solamente al ver la imagen van a hacer ustedes el diagnóstico. Este paciente de setenta y seis años mira, viene con una tumoración de brazo, la parte del codo, más por que este paciente lo fue mandado para codo, pero nos encontramos con esta imagen un poco blanda, que se puede tocar un poco depresible, miren, fíjense cómo se extiende, es todo esto. Todo esto es la imagen. En un examen extendido, toda esta imagen líquida corresponde a la lesión. Entonces, con esta imagen vemos que es líquido, pero si nosotros cambiamos de transductor, ¿qué vemos? Que hay un engrosamiento acá de la pared. Y esta imagen acá, que se denomina imagen en caída de nieve o en tormenta de nieve, es muy característico de este tipo de lesiones donde hay una sinovial gruesa, irregular, y correspondió a una sinovitis crónica. Me mandaron ecografía de codo, perfecto, y nos encontramos con este tipo de lesión. Una lesión ovoidea, el control no le dije, mentirregulares, un color un poco verde, y así. Y veamos la lesión. Esta es la lesión, ¿dónde está localizada? Si esta es la piel, esta es la epidermis, dermis, está, este es músculo, la fase de músculo, está en el espesor del tejido celular subcutáneo. Entonces, ustedes dirán, bueno, si está en el espesor del tejido celular subcutáneo, esto podría ser un lipoma, podría. Vamos a ver el comportamiento que tiene Doppler. Ustedes saben muy bien que los lipomas no captan, no captan Doppler, pero este tipo de lesión sí tenía una pequeña captación arterial, y nada más. Y bueno, el diagnóstico final fue un hemangioma, esta imagen correspondió a un hemangioma con trombosis. Muy importante el examen Doppler. Un varón de 23 años sufre una amputación del brazo por un accidente de trabajo. ¿Y qué encontramos? Varias lesiones o boideas heterogéneas con un centro anicogénico y áreas pequeñas de calcificación. fíjense ustedes, otra, en el mismo paciente, imágenes cálcicas, gruesas, inclusive pueden dar alguna sombra acústica posterior. Todas estas son imágenes del mismo, del mismo paciente, todas del mismo paciente, y ya el tiempo del, de la amputación a la ecografía ya han pasado prácticamente nueve meses. Otras imágenes, tiene varias, este pacientito tenía varias imágenes así, de este tipo. Oboideas, heterogéneas, con calcificación central. Bueno, este tiene más, muchas más imágenes, y esto correspondió a son negromas. Todos estos son negromas. Son negromas. Negromas producidos por la amputación, porque ustedes saben muy bien que hay pequeñas raíces nerviosas, hacen la amputación quirúrgica, y cortan los pequeños nervios, cortan los pequeños nervios. Estos son negromas por amputación, amputación. Muy bien. Es bien, veamos acá un pequeño gatito, inocente, tranquilo. La paciente, 45 años, sexo femenino, con tiempo de femenilidad de quince días. Y vemos este tipo de lesiones en la rodilla. En la rodilla. Y este sí, este paciente le mandaron para la rodilla, pero vimos este tipo de lesión. ¿Qué es esto? Dijimos, acá hay unos pequeños puntitos, y la paciente refería que hace dos meses tuvo otro otro niño, y el gato de la casa fue y le mordió. Entonces, ¿qué le contamos ya los quince días? Veamos acá. Hay una, hay un edema de la dermis, hay un edema del tejido celular sucutáneo, los canales linfáticos están engrosados, y asimismo, en el espesor del tejido celular sucutáneo, vemos como pequeñas colecciones, ven estas pequeñas colecciones, y estos son pequeños accesitos en la paciente. Andropia color, lo que capta es la periferia, el edema, el edema del tejido celular sucutáneo. Hay un estudio comparativo del lado derecho con el lado izquierdo donde está la lesión, fíjense ustedes la diferencia, cómo se ve la epidermis, la dermis, el tejido celular sucutáneo, esta clastilística, acá está el dematoso, con esta área necrótica, líquida, que es un acceso. Y este mismo paciente, revisamos la región inguinal, vemos estos ganglios heterogéneos con marcada, este engrosamiento de la región del parénquima, acá el seno, el seno, y esto correspondió a un ganglio, pues, ¿no? Entonces, haciendo unidad clínica, vemos la lesión en la rodilla, el edema más las pequeñas colecciones, los ganglios, y estamos ante una enfermedad por arañazo de gato. ¿Ok? Entonces, este es el culpable. Pudimos capturarlo, más no así eliminarlo. Muy bien, un niño de cinco añitos, presenta una tumoración, en la región de la uca, refiere desde el nacimiento. ¿Y qué vemos? Ecológicamente vemos una lesión multiroculada, líquida, con tabiques gruesos, andopla no captaba nada, y esto correspondió a un linfangioma. Lo tuvo desde el nacimiento. Probablemente no, no pude conseguir la ecografía de gestación, pero le dice que le habían dicho que tenía un tumorcito, o sea, este es un linfangioma. Muy bien, paciente para rodilla. ¿Qué vemos? Pequeña lesión elevada, negrosca acá, en la piel. Esta es la imagen ecográfica. La imagen ecográfica. Vean ustedes la característica de esta zona, totalmente diferente a esta zona. Entonces, es importante hacer un movimiento, lo hacemos, bueno, hasta ahí, ¿qué estamos viendo? Dos tipos de lesiones, una rectangular, la otra ovoidea, con contenido, seguimos, y miren, miren esto. Esto que es la porción sólida, y esta es la porción líquida o quística. La porción sólida tiene abundante captación doble, mientras que la porción quística, miren, tienen la imagen de tormenta de nieve. O sea, estamos ante una lesión sólida y una lesión quística, en una de, en una lesión dermatológica, donde vemos acá que hay un engrosamiento de epidermis, afecta la, la dermis, y un poco al tejido celular subcutáneo. Misma imagen, acá lo vemos mejor, la imagen en tormenta de nieve, el nódulo sólido, la lesión está líquida, y esto solamente, esto no es captación doble, solamente son artefactos del movimiento, nada más. Muy bien, esta imagen corresponde a un hidra adenoma nodular, muy característico, muy característico, porque se caracteriza por lesión sólida, lesión quística, abundante de captación doble color, y la imagen en tormenta de nieve. Muy bien, este es el hidra adenoma nodular, que es un tumor veneno de glándulas sudoríferas, puede ser ya de glándula apocrina, eclina, o mixta. Es importante lo que dijimos, una porción sólida, una porción líquida, y en tormenta de nieve. Puede afectar generalmente más al sexo femenino, el cuero cabelludo, inclusive ahora los miembros, como en, como en este caso. Muy bien, esta es la espalda, una mujer de cuarenta y nueve años, con una tumulación en la región lumbar izquierda, explíquense ustedes. Cuando vean este tipo de lesión, vean tranquilamente, vean el tipo de lesión, vean que acá tenemos una imagen ovoidea, de contornos regulares bien definidos, pero hay un, en la región central tiene como la piel más, más delgadita, inclusive uno lo puede tocar y estirarla un poco, ¿no? Esa es la sensación que uno da. Y lógicamente, la, la imagen central es esta, anecogénica, con un borde anecogénico, pacificado, y la imagen sólida, heterogénea, con abundante captación, doble color, y esto corresponde a un santoma tuberoso. Raro, pero es posible verlo, cuando es única, cuando no hay otros antecedentes y te mandan esta imagen. Muy bien, entonces, veamos que es un santoma tuberoso, es un, es un, como consecuencia de un depósito de lípidos, fundamentalmente en el interior de los macrófagos, se llaman células espumosas, y tiene un color amarillo enaranjado característico. Muy bien, santoma tuberoso. Igual, mandan ustedes una ecografía para muslo y se encuentran con este tipo de lesión, negrita, así, brillante, ¿no? Con esta piel un poco atrófica, 73 años la paciente. Viene por ese tipo de lesión, un mayor acercamiento de la lesión. No hay un contorno endematoso, no hay un contorno rojizo, nada, solamente negrita. Y vemos la ecografía. Entonces, la ecografía es esta. Lo blanquito es la epidermis, lo que sigue es la dermis, y el tejido subcutáneo. O sea que tenemos acá una lesión que está localizada en la dermis. Vemos que hay una abundante captación doble de color. Abundante de captación. Miren, fíjense ustedes cómo captan. Abundante. Abundante la captación. Los vasitos desde dónde vienen. Vemos un componente arterial. Hay un cierto objetivo, se llama este B-Flow, para ver la pequeña vascularización de la lesión. Esto es con un doble de color normal, pero este se llama B-Flow. Y bueno, entonces, esta imagen que vimos nosotros, la imagen ecográfica, la abundante vascularización, localizado en la dermis. En las dermis, entre las células que componen la dermis, están los histiocitos. Entonces, una buena posibilidad diagnóstica es un histiocitoma. En este caso fue un histiocitoma fibroso benigno. Muy bien. Este paciente presenta una pequeña tumoración acá en el brazo. Pequeñita, de seis milímetros de hidrámetro mayor. Pequeña. El paciente se lo toca, se lo fue, se lo fue a ver. Muy bien. Veamos que esta es la lesión ecográfica. Donde primero tenemos que ver la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. Entonces, esta imagen está en el espesor del tejido celular subcutáneo. Pequeñita, de seis milímetros. Pero esto es solamente en una incidencia. Recomiendo que hacer siempre dos o más incidencias, inclusive oblicu. Fíjense ustedes que ya la lesión que vimos como única en el tejido subcutáneo, no. Se dirigía inclusive a esta dermis y a esta piel. Y vemos acá en esta imagen que está demarcada el tipo de lesión. El tipo de lesión. Vamos a hablar del dople. Siempre, a toda imagen, dople. Hay una abundante vascularización. Bueno, este paciente, fíjense usted, ¿cómo vasculariza? Bastante vascularización. Una lesión dérmica, hipodérmica, con bastante vascularización. Pues responde a un glomangioma. ¿Ok? Glomangioma. Muy bien. Pacientito femenino de 72 años. Viene por una tumoración acá en la muñeca. en la tumoración. Según el paciente refiere, que lo tiene hace tres meses y que nota que va creciendo. Esta es la imagen fusiforme. Acá están los músculos, los tendones flexores. La lesión. Músculos flexores. La lesión. Una lesión fusiforme, un poco alargada, aumentar decogenicidad. El contenido es homogéneo. Hay pequeñas líneas paralelas y perecogénicas. Y corresponde a un lipoma intraneural del nervio mediano. Pacientito que viene con un tumor acá en el borde radial, cuarenta y siete años, sexo femenino. Le toman esta radiografía y ven que la lesión es de partes blandas. De hueso no, no hay ningún otro tipo de lesión. Entonces ecográficamente, ¿qué es lo que vemos? Esta imagen acá, poliobular, irregular, con tabí, que es grandecita. Y que lo, y al doper, vemos que hay una captación de los tabiques. Muy bien, ya ustedes más o menos se aproximan al diagnóstico mitológico. Y eso corresponde a un tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Esto es característico, así poliobulada, con pequeños tabiques, captan al doper color. Con bastante aproximación, ustedes pueden decir que puede corresponder a un tumor de células gigantes. Codo, en el codo, así cuarenta y tres años, un varón. Dolor de movilización en el codo derecho. Nos vemos la arteria humeral, el nervio mediano y una tumulación acá. Una tumulación ovoidea, el tumor, nervio mediano, la arteria, el tumor. Vemos acá la arteria, el nervio mediano y el tumor. Muy bien, esto corresponde a un perinegroma. El perinegroma es un tumorcito de la vaina del nervio periférico. Del nervio periférico es raro, radísimo, muy difícil de ver. Inclusive lo pueden ustedes dar muchos diagnósticos diferenciales, pero acá hay dos tipos, un perinegroma extraneural y otro intraneural. Generalmente es benigno, pero se han descrito a veces que puede haber un cierto grado de malignidad. Ya no es, ya no es articular un músculo esquelético, pero le puede venir, doctor, acá tengo una pequeña lesión en la cabeza. Bueno, es este tipo de lesión, pequeña ovoidea, con un cierto grado de alopecia. En la ecografía vemos esta lesión así, redondeadita, con cierto grado de refuerzo acústico, inclusive vemos acá sombras laterales, pero el contenido es heterogéneo con pequeñas áreas áreas cálcicas. Eso ya te va a mandar a otro diagnóstico diferencial, que es un quiste triquilimal. Eso fue lo cual, con un día un quiste triquilimal. El quiste triquilimal proviene de la vaina externa de un folículo piloso. Hay folículo piloso. El doble extremamente este es negativo y cuando este tipo de lesiones crecen más de 5 centímetros, tienen que descartar que sea algo maligno. Esta es la vaina radicular. De esta zona es la que nace el quiste triquilimal. Para no confundirlo con los quistes epidemodis del infundíbulo, o si no, o los conductos se bajó el esteastosistoma que nace acá, en la desembocadura de la glándula. Paciente mujer de 50 años, presenta un bultito acá. Esta es la imagen ecográfica, la primera imagen ecográfica, pero examinando bien y hacia el lado medial, vemos esta imagen sólida heterogénea con áreas cálcicas irregulares. Y ya vemos, ya nos dirigimos más a esa área. Ya no es una, hay otra más heterogénea. Bueno, esto correspondió a un quiste triquilimal proliferante, igualito de la vaina externa, pero cuando, cuando el término es proliferante, significa que es maligno. Este otro pacientito de 81 años, nota una pequeña tumoración acá. ¿Qué llama la atención? El color, color rojo, violación. No hay pelos, una alopecia marcada en el sitio de la lesión. La imagen ecográfica es esta, subepidérmica, poco homogénea, con pequeñas dañas cálcicas. Bastante vascularización, por lo que por eso nos indicaba a nosotros el color que tenía cuando lo estábamos haciendo. Y correspondió también a un tumor triquilimal proliferante, igual que el anterior. Pero fíjense ustedes cómo son las formas de presentación. Muy bien, entonces esta es una neaplasia rara. Y como dijimos, proviene de la vaina externa de la raíz del folículo piloso. Pueden tener las cálcicas, heterogéneo, y eso entra entre los diagnósticos diferenciales, ¿no? Es un tumor triquilimal proliferante, neoplasia rara. Este es otro pacientito con una, la lesión es esta. Igualito, el diagnóstico anatomopatológico fue tumor triquilimal proliferante malísimo. Muy bien, este paciente, vemos, muñeca izquierda. Vemos una lesión ovoidea de contornos circulares bien definidos, tiene un halo rojizo, este es una imagen elevada, pero lo característico es esta pequeña imagen central que se denomina cráter central, o una úlcera central, como quieran ustedes. Entonces, esta es la imagen ecográfica, una imagen elevada, de un contenido heterogéneo, con marcada vascularización, y esto correspondió a un querato acantoma. Esta es la pieza operatoria, el querato acantoma. Fíjense, si ustedes, por ejemplo, ven este tipo de lesión, ovoidea de contornos regulares, bien definidos, con un halo hipoecogénico rojizo, y una pequeña, un pequeño tráter, es querato acantoma. Este es el querato acantoma. Generalmente en zonas secuestras a la piel, al sol, a la cara, el antebrazo, las manos. Característica este es área, este cráter central. Teanótico diferencial de un carcinoma espino celular. Otro pacientito con la imagen y otro, mira, fíjense ustedes, este es un paciente en el muslo, en el muslo. Dijimos, como esta forma, ovoidea con cráter central, es un querato acantoma, pero este es en el muslo, no es una zona no expuesta al sol, y yo le pregunto, y usted, ¿qué es lo que hace? Ah, me dice, yo estoy en la playa prácticamente todo el año. De ahí no se explica por qué este tipo de lesión. Fíjense ustedes, igual, en la anterior, imagen ovoidea, un halo rojizo, y un cáter central, que era tu acantoma, hasta demostrar lo contrario. Una pacientita, una niñita, viene con una tumulación acá en el hombro. Una tumulación ovoidea, rojiza, fíjense ustedes, la característica que este es un color rojo diferente que el que está acá. Y bueno, vamos a verlo. Entonces, esta es la imagen ovoidea, y llamo a la atención que este tipo de lesión tiene un halo hipoicogénico completo alrededor del mismo. El contenido es heterogéneo. Tiene una captación Doppler, acá periférica, como a la diferenciación que hicimos. ¿Se acuerdan que dijimos que tenían otra tumulación? Bueno, la otra tumulación, esta es una tumulación, y la otra tumulación es esta pequeña acá que está sobresaliendo. Y eso corresponde a un pilomaxitroma. Es raro verlo, pero hay que tener en cuenta ustedes, una vez que ya lo ven una sola vez, no se les va a olvidar, y lo tengan ustedes entre sus diagnósticos diferenciales. Muy bien, vamos a ver los tumores de piel, de acuerdo a su estructura y de su origen, tienen un origen epidémico, melanoma o no melanomas. Entre los no melanomas tenemos al carcinoma vasocelular, espino celular, carcinoma de Mechel. Entre los que tienen componente dérmico, el dermatofibrosarcoma protuberans, sarcoma de Kaposi, y entre los apéndices, herencias cutáneas, herencias cutáneas y otros tipos de lesiones. Muy bien, veamos esta lesión. Sesenta años, femenino, anteriores izquierdos, ¿qué les parece? Esta es la lesión. Esta es la lesión a mayor aumento, heterogénea, irregular, está feita. En la ecografía vemos que acá la primera capa en la epidemia está engrosada con pequeñas áreas cálcicas. Esta es la lesión, no hay mayor captación doble al color. Y corresponde a un melanoma, incito, con cambios inflamatorios. Es posible verlo. Este otro pacientito viene por un tipo de lesión. Acá. Acercamiento irregular. En la ecografía vemos un engrosamiento irregular de la epidermis. Engrosamiento irregular de la epidermis. Y correspondió esta imagen a un melanoma. Pequeñas y máquinas así, melanoma. Bueno, entonces nosotros los que realizamos la ecografía, tenemos que ver el índice de Bresos para ver el grosor del melanoma. Entonces vemos la profundidad y el tumor, lo dijimos en milímetros, y en una relación con la supervivencia a los cinco años. Según la profundidad de un milímetro, 95 a 100 por ciento de supervivencia a los cinco años. Pero cuando esto ya va a más de cuatro milímetros, ya la supervivencia baja al cincuenta por ciento. Lo que nos interesa a nosotros desde el punto de ecografía es la clasificación de CLAR. Porque en el nivel uno vamos a tener melanoma, incito, pero en el nivel dos tenemos que ver con el traductor qué capas está afectando. Si está afectando la dermis papilar superficial, la reacción subepidémica, nivel dos. Si afecta la dermis papilar superficial y profunda y entra en contacto con la dermis reticular, nivel tres. Eso se puede ver por ecografía. Y si afecta la dermis papilar y reticular, un nivel cuatro. Si hay una invasión graso cutánea, lo vemos en nivel cinco. Esto nosotros podemos verlo por ecografía. podemos reconocer la dermis papilar, la dermis reticular, si está afectada o no. Y es más, podemos ver el tejido subepidémico, si está afectado o no. Si bien es cierto que los melanomas el diagnóstico es clínico, entonces el ultrasonido, ¿qué ayuda? En primer lugar, a las metastas satélites. Del tumor primario no más de dos centímetros. Metastas en tránsito. Más de dos centímetros del tumor primario. Metastas en ganglionares, ganglion linfárticos y metastas a distancia. ¿Cuál es el problema? Que cuando el clínico ve un melanoma de frente, se va a región auxilar o de frente, se va a región inguinal. No es así. Tenemos, por ejemplo, que tratar de estudiar los dos centímetros primarios. La metastas es en tránsito porque tenemos que ver bien sobre todas las cadenas ganglionares, ya sea en el tejido ocular cutáneo y a veces muy raramente en el músculo, pero generalmente en el tejido ocular cutáneo, vamos a ver estas, estas, este tipo de metástasis. Muy bien. Presentamos acá a una paciente de 38 años con una tumulación en la espalda. Esta es la tumulación en la espalda, la tumulación en la espalda. Fea, irregular, heterogénea, con psicostrosa. Fíjense ustedes, esta es la, esta es la epidermis y la dermis. La tumulación se llevó, la epidermis, la dermis, parte del tejido ocular subcutáneo y no sé qué más. Esta es una imagen extendida del tipo de lesión dinámica, donde vemos acá la dermis bien, pero ya acá no vemos nada. La tumulación. Esta es la tumulación que vimos y que ya estamos viendo. Esta es la tumulación. Fíjense ustedes acá cómo viene la dermis. Acá está totalmente destrozada, no vemos nada, irregular, tejido subcutáneo podemos copinar, pero ya inclusive acá ya estamos viendo algunas fibras musculares. Tiene una marcada vascularización. Marcada vascularización. Y esto correspondió a un carcinoma epidermoide infiltrante medianamente diferenciado que la tiene instante. Un señor que trabaja. La, la importancia de exposición al sol. Uno tiene que cuidarse. Como trabaja en movilidad, siempre le va a dar el sol en la frente, en esta parte de la cara, oreja y la demás. Entonces, ¿qué vemos acá? Este es otro paciente, por si acaso. Tenemos una lesión ulcerada acá en la oreja izquierda, irregular. Todo más irregular como que está comida. Entonces, en la ecografía vemos hay una destrucción del cartílago. Hay una pequeña captación doper color. Entonces, un usido comparativo de un cartílago normal, un cartílago patológico, ulcerado, como el que estamos viendo en el paciente. Bueno, la importancia de la lesión es diagnóstico clínico, pero ¿qué ayuda a la ecografía? Buscar ganglios. ¿Dónde buscamos los ganglios? En parótidas, preauriculares, retroauriculares. Escribirse siempre el grado, el ganglio es en nivel uno, dos, tres del lado de la lesión. Importante, corresponde a un carcinoma vasocelular, pero la importancia de la ecografía es buscar los ganglios, ganglios regionales, parótidas, busquen parótidas, van a encontrar. El señor piensa, por ejemplo, que está protegido por el sombrero. El sombrero no protege nada. Muy bien, el sol en la oreja, en la oreja, un poco de la frente, la nariz y todo lo demás. Presentamos un caso de un paciente de 94 años, natural de Apulímac. Apulímac es una ciudad en Perú, está a una altura aproximadamente de más de dos mil metros, que tiene prácticamente sol todo el año, bastante radiación, bastante radiación solar, y viene con este tipo de lesión. La nariz ulcerada, irregular, heterogénea, bien, bien heterogénea. Ustedes acá, en la imagen más cercana, un estudio longitudinal, un estudio, un estudio transversal de la lesión, donde vemos que la lesión es heterogénea, con varios puntos hiperecogénicos, es característico de ese tipo de lesiones. Bastante vascularización, bien vascularizados. Bien vascularizados. Entonces, este paciente tuvo un carcinoma base celular con un patrón adenoide. Esta es la forma más común de cáncer cutáneo, en bastante exposición al sol. El problema de este, por ejemplo, que afecta tejidos profundos, párpados, labios, orejas, músculos. El dolor puede ser de baja o moderna captación. Esta es la lesión, la anatomía patológica, carcinoma base celular con patrón adenoide. Veamos esta pacientita, pacientita tiene 30 años, con una tumoración por encima de mama derecha, que es esta. Nos vienen para tratar de descartar un quiste epidermoide o un lipop. Esta es la lesión. Esta es una lesión ovoidea, de contornos regulares. Heterogénea, miren una parte sólida, heterogénea. Esta es la parte sólida. Bastante vascularización. Este tipo de enfermedad se forma en placas, y las lesiones estas sólidas, las que están más, más ecogénicas, firman como imágenes nodulares, como nichos, se presentan acá, después de otra forma acá, así, dentro del mismo tipo de lesión. Y tienen, y lo que está captando es la parte sólida. Vean ustedes la marcada vascularización que tiene este paciente, tiene un componente arterial importante. Bien, borgolizada. Fíjense ustedes, lo que más capta es la parte sólida. Y esto corresponde a un dermatofibroma protuberans. El problema de este tipo de lesión, este tipo de lesión, generalmente comienzan en la dermis. Comienzan en la dermis, y son, y son, este, infiltran rápidamente al tejido filoso cutáneo, a la fascia, al músculo, e inclusive el hueso. Este es un sarcoma cutáneo más como, tiene bastante vascularización. Generalmente estos se van a localizar en la cintura escapular. La cintura escapular. Tiene alta recurrencia local y una baja metástasis. Pero ustedes deben de acordarse que este tipo de lesión se produce en la cintura escapular. Pacientito joven con varias lesiones rojovinosas distribuidas prácticamente en todo el cuerpo. Miren ustedes en la oreja del paciente. Esta imagen es esta zona de acá. Esa imagen heterogénea, que está afectando piel, tejido filoso cutáneo, todo. La imagen nodular, esta es esta lesión nodular. Nodular. Se puede presentar de esta forma. Ganglos, muchos ganglios, muchos ganglios. Muchos ganglios así, heterogéneos, alterados. Muchos ganglios. Bueno, esto correspondió a un sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi es una neoplasia angioproliferativa con origen en el endotelio vascular. Está causada por el virus humano. Y miren este tipo de lesiones, rojovinosas, eritematosas, hay máculas, placas. Afectan prácticamente todo el cuerpo. Y también tiene que tratar lesión, tanto a nivel del hígado como el vaso. Tiene variantes clínicos epidemiológicas, clásicas, el africano, la diastrogénica por inmunosupresión, sobre todo los trasplantados. Y en este caso, en epidémica asociada a un HIV adquirido. Estos son el tipo de lesiones que nosotros podemos encontrar. ¿Yudit? ¿Estás ahí? Doctor, aquí estoy, dígame. Ya, esta es la última ya, esta es la última imagen que responde a las lesiones que hemos visto. Ahí está. Esta es la última imagen. Agradeciéndote. Hemos visto los tumores estos de tipo maligno, melanomas y no melanomas. Y dermatofilo sarcoma protuberans y este sarcoma de caposis que está en el cuadro descriptivo. Muy bien, esperamos alguna pregunta, si es que la hay. Muchas gracias por su atención. Todos están agradeciendo, doctor, por la ponencia. Están muy, muy contentos. Estamos también, ha sido una ponencia maravillosa, ya sabemos de su calidad. Y, este, hemos sobrepasado la, somos una sensación joven, todavía no contamos con un amplio aspecto para Zoom, pero no se preocupen, esto va a quedar guardado en nuestra canal para que ustedes puedan repetir y vamos a hacer la, la discusión necesaria. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Le saludan desde la República Dominicana, desde México, Salta, desde Ecuador también, lo están saludando, desde Caracas, Venezuela. Y una colega estaba preguntando, Guatemala, me preguntan, María Esther Vázquez, dice, tengo una duda, el patrón ecográfico de tormenta de nieve tenía entendido que solo era en relleno tipo silicona. No, también, no, no solamente, es cierto, ese, 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 ese sí no está, está descrito en los, en los rellenos que tienen sobre todo aceite. Bueno, pero también lo hemos visto con este tipo de lesiones que ustedes han visto, que podemos encontrarlas también en lesiones así, tipo histiocitoma o un lácteo. ¿Dónde está la otra? Ah, tenía otros cachitos para poder ir señales, pero bueno. Que habrá una parte dos, doctora, habrá una parte dos. Sí, yo creo que sí, la verdad que he dejado muchas, muchas imágenes ahí en el. En el tintero. En el tintero, de verdad. No, pero esa, esa imagen la podemos ver así, por ejemplo, como esta que vimos, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Esta es la imagen también en tormenta de nieve. Es cierto, lo que dice la doctora, que realmente está descrito en cuando hay rellenos, pero también en este, si usted, por ejemplo, ve literatura, lo van a describir como imagen en tormenta de nieve. Cuando tiene detritos, así, que se mueven de esa forma. También usted se ha dado cuenta que cuando vimos la sinovitis crónica, también tiene la misma imagen. No necesariamente, puede ser, por, por los rellenos que se aplica a los pacientes. Uy, doctor, los saludantes de Nueva York, la doctora Liropeya está saludándolo. Gracias. El diagnóstico definitivo sería básicamente histopatológico, cuando uno hace su, su diagnóstico ultrasonográfico, quién determina, quién lo confirma. Doctor, ¿cuál sería su apreciación? Ya, lo importante, por ejemplo, de todo esto es que cuando uno va adquiriendo más experiencia, tú ya vas reconociendo la lesión dermatológica a simple vista. Así, por ejemplo, como el queratocantoma. Usted ve un queratocantoma ahora, seguro lo ve después y va a ser el diagnóstico. Por eso siempre es importante tener una, una vista de la lesión que uno está viendo. Entonces, si usted, por ejemplo, ve este tipo, de este tipo de lesión, pero va a ser el diagnóstico tranquilamente. No, no se le va a ir, no se le va a pasar. Y es importante indicar en qué capa histológica se encuentra. Por ejemplo, cuando hablamos de los histositomas, si usted se da cuenta que si está una lesión localizada en la dermis, la posibilidad de que sea un histositoma es mayor. Lógicamente, la anatomía patológica nos va a decir el diagnóstico final, ¿no? Como en toda, en toda clínica, en toda especialidad, es así. Muy bien, doctor. Eso también, este, responde al doctor, eh, Agustín, que nos preguntaba, ¿no? Que, claro, todos los casos son confirmados por histopatología, porque usted tiene la deferencia de colocar el informe histopatológico, pero él también hace la aclaración de que debido al volumen que usted ve y cada vez con el uso de la del ultrasonido, más el examen físico, ya dijo que teníamos que prender la luz, nos aproximamos, como usted dice, a un diagnóstico más certero. Le siguen felicitando, doctor, de todos los lugares, desde México, la doctora Angélica Telles Pineda, le están felicitando de todos los lugares, están muy contentos con la exposición. Bueno, también, este, usted ya lo precisó, pero de todas maneras, vuelvo a indicar las características para el quiste tríqueliminal que se produce en el cuero cabelludo, si usted podría decirnos en cinco palabras, qué debemos, cómo lo identificamos ecográficamente para reforzar ese tema, qué podría decirnos, doctor? Ya, es que es, es, y se acasa, acá lo tengo certita, es, es, o sea, cuando tenemos una lesión en el cuero cabelludo, de esas características, que está en, en dermis e hipodermis, o boidea, ustedes han visto que tiene reforzo acústico, tiene las sombras laterales, pero tiene unas pequeñas calcificaciones, eso nos está indicando que eso puede ser un quiste tríqueliminal. Yo no doy el diagnóstico patológico, por si acaso, sino que con la experiencia tú te va, uno va viendo, y eso se va acercando al diagnóstico, pero ahí tengo todo una, todo una, un capítulo, honestamente, de quistes de cuero cabelludo, que sería interesante de repente volver a realizarla. Solamente de quistes en cuero cabelludo tengo bastantes imágenes como para otra charla. Yo creo que sí, doctor, sería bueno porque el cuero cabelludo es una lesión que nos enfrentamos todos los colegas, hagamos o no ultrasonido en dermatología, es la vemos generalmente en la práctica diaria. Aquí una pregunta técnica, ¿qué tipo de acoplamiento supongo que dice usa para las lecciones extrofíticas? Yo supongo que si usted usa algún tipo de silicón, algo para mostrar sus imágenes, o la pone abundante gel, o lo sumerge en el agua. No, no, yo tengo un traductor de 23 MHz, y si, y honestamente yo utilizo bastante gel, no utilizo ningún otro editivo, pero con bastante gel va bien, va bien, tranquilo, va bien, no, no hay ningún, no hay ningún problema. Muy bien, colegas. Claro que el ideal, disculpa, claro que el ideal, por ejemplo, es a medida que va avanzando en la tecnología, adquirir los traductores mínimo de 30 MHz para ese tipo de lesiones, o si usted quiere ver, por ejemplo, las glándulas apocrinas, ya vamos subiendo el nivel y tenemos necesidad de un traductor de más frecuencia, hasta 50 MHz, y si usted quiere ver ya más cosas de folículo, pilos, y demás, también hay en el mercado hasta de 70 MHz. Muy bien, doctora, los saludos siguen desde Chile hasta Estados Unidos, de California, le saluda Lismar Viloria, que está muy contenta con su exposición, este, volvemos a recordar que el canal de Ampebo, ustedes ponen en YouTube Ampebo, y van a salir también de acá tres días, se estará subiendo tres o cuatro días la exposición del doctor Huerta. Muy bien, aquí, aquí, el, ah, una pregunta para completar, es, el criste, el criste triquilimen, triquilemal, es el mismo pilomatrixoma? No. Ya, para que quede bien. No, 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 el pilomatrixoma es un, es una lesión que generalmente se da en personas más jóvenes, y que se caracteriza porque hay una calcificación, puede ser una calcificación única, o según el tiempo de enfermedad, puede ser una calcificación más grande. Entonces, yo, eso sí se puede diagnosticar fácilmente de un pilomatrixoma y de un quiste triquilimal. El, el triquil triquilimal sí puede tener un poco probablemente de dificultad y hacer el diagnóstico diferencial con otros quistes, ¿no? Pero, pero no, no, el, 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 es que también, ¿qué pasa? El pilomatrixoma también, tengo también otras clases de eso, de pilomatrixoma, de bastantes variedades. El que es presentado ahora es un, es una tumulación rara en esa niñita de once, doce años. Pero así, sí, ahí se puede ser, ya no se diferenciar. Muy bien, doctor. Bueno, este, nada, le saludo también Charito desde su tierra, Arequipa, dice, por favor, desde su tierra lo están saludando, y nosotros agradecerle, creo que deja de compartir, doc, para poder, este, despedirnos ya con todos los participantes. No, muchas gracias, agradezco a la invitación de Ampeme, y, y por ejemplo, en la parte baja de esta diapositiva, tengo mi correo electrónico, si ustedes tienen alguna duda de un paciente dermatológico, tranquilamente me pueden consultar, y les podemos hacer un acercamiento del tipo de dirección que tenga. Qué bueno, doctor, de todas maneras, ustedes, este, colegas, si alguna pregunta, le mandan su correo, el doctor siempre va a estar respondiendo, este, podría cerrarla, dejar de compartir, doctor Huerta, para ya proceder a a despedirnos. Muy bonita la charla, en breve vamos a tener todo el año en PBA, seguir haciendo los webinar para poder reunirnos, el doctor Huerta ha tenido la habilidad de comenzar esto con qué más, con broche de inicio, para poder, este, tener un año auspicioso y Ampeme, les agradezco su participación. Nada, colegas, este, en el mundo de la ultrasonografía, todos somos amigos, todos somos compañeros, y cualquier duda, ustedes ya tienen el correo del doctor para poder hacer sus preguntas respectivas. Agradecerles por su participación, miren, pasadas las nueve, no, justo a las nueve de la noche hemos llegado a nuestro más de cien participantes, y algunos se han quedado en sala de espera. Gracias, colegas, gracias, doctor Huerta, nos estamos viendo. Un placer estar con todos ustedes, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.